Hola a todo el mundo y bienvenidos a los Riders Reims, yo soy David y os traigo un vídeo del Gran Turismo 6 un vídeo de la sala cámara 666 con ID 1044-736 es una carrera monomarca con el BMW GT del 2011 bueno, de ahí vamos, salgo primero, vamos allá bueno, parece que hemos salido medianamente bien vamos allá a encararnos a la primera curva y os he frenado demasiado pronto, me adelantan 3 a la vez y me acaban de dar un toque y no sé por qué me han penalizado a mí con 3 segundos bueno, vamos al ataque, vamos a ver si podemos acercarnos en la curva izquierda, frenas antes de 50, casi los 50 metros te lanzas, calo bestia y casi lo pierdo, madre mía uff, ha estado cerca esta curva derecha es a tope, luego levantas un poco el pie vuelves a acelerar eso de 170 km por hora, te metes lo más imposible, frenas cuando pasas un poco el piano a derechas, aceleras eso de 100 km por hora no dejes que caiga mucho la velocidad aquí a saco a fondo nos estamos acercando a Kamikaze volador aquí pasando frenas te tiras cuidado, no pasaros porque si no salís curva derechas a 105 km empiezas a acelerar aquí procuraros no abriros mucho por eso no se os va el coche y perdéis mucha velocidad procurar cerraros bien para poder salir rápidos hasta curva a derechas, te abres y vas cerrando poco a poco y vas acelerando y sales lo más rápido posible con la mayor reacción posible ya estoy cerca de Kamikaze volador a ver si ahora con ayuda del rebufo le puedo adelantar al final de recta ahí vamos recogemos el rebufo vamos venga el rebufo cogido venga venga me aparto vamos igualados el cual tiene un poco de ayuda al rebufo del que está delante vamos apuramos la frenada vamos venga lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo mierda que me paso me paso me he pasado me he pasado me he pasado venga pero aguanto 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 venga 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 vamos 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 parece que ha salido reaccionando mejor que él le tengo ganas de la partida le tengo ganas de la partida me lanzo venga vamos si estoy por delante venga vamos vamos a por el siguiente a por Kaveti vamos cuidado que frena casi me lo como tengo que frenar un poquito y meterme a la derecha venga 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 que es mío Dios mío Dios mío venga dentro dentro bien bien ahora solo queda el primero venga solo queda la última víctima venga vamos vamos que podemos venga que podemos vamos a la curva de derechas esto todo es a fondo cuando pases el la sombra del cartel que hay ahí frenas te lanzas a eso de 140 132 kilómetros por hora te lanzas venga vamos venga que estamos cerca los de atrás parece que se lo están pasando pipa entre ellos venga vamos que me estoy acercando venga que puede ser posible la remontada venga 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 vamos 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 venga la curva derechas vamos es importante salir traccionando bien bien nos estamos acercando nos estamos acercando nos estamos acercando el primero el primero se está poniendo nervioso venga 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 salimos traccionando bien venga venga se ha puesto nervioso se ha salido de la pista venga 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 remontada épica remontada épica señoras y señores remontada épica si señor bueno me voy despidiendo si os ha gustado el vídeo dejar like comentarios compartirlo y si no estáis suscritos suscribiros muchas gracias a todos y hasta la próxima que gran remontada si señor señor